hoy vamos a mostrarle mi insanidad de dios yo tengo una insanidad, yo me tomo la rojiza con un arma y me comienzo a grabar tienes que cambiar de grabador porque el otro esta muy malo bueno comienzo esta el arma donde me tomo la rojiza el diablo loco, uy un heroico el diablo loco Felipe que se llama Pau a ver el otro equipo se llama, alguien se llama Pau la Jara no ahora si no mami, me la robé este marido no, no pude meter la roja porque me la robé el diablo loco si es que le dije, soy un bro player, no uso hacks no uso, no uso archivo uy, que mami hay mami hay mucha rojiza al piso loco al piso loco al piso es que yo soy, a mi me llaman rojizas 3000 si te quieres unir a mi clan se llama, no se como me llama mi clan se me olvide ay y vemoslo por allá ay ay chau chau el ocho el chau el ocho el chavo el chavo del ocho Chau el 8 Pero quítate, no me hagas pantalla Pero todo Líalo, loco Moríte, mamá El diálogo Me salió Me salió Mátalo Me salió Ríjame No Sí, no Bueno, no Estrella Pero qué hijo de puta No me robó la plata Ay, las copetron ¿Cómo la voy a gastar? Necesito equipo Espera tu día Si quieren más videos de Free Fire Nada más, dale like Y suscríbete al canal Porque ya vamos al canal Porque ya, bueno Quiero llegar a los 2K Bueno, quiero llegar a los 100K Pero Tengo un K Llegué El 2022 Llegué a un K No, hijo de madre Esto no es temera Será que este arma llega hasta arriba Hasta allá Sí, ¿sí? Siguieron Siguieron Y un tiro No es turo No, no, no ¿Por qué suena así? Así no sonaba Antes Bueno, no sé Porque así no sonaba No suena así Sonaba de yo XD Monta encima mío Todos los cálculos No marca L El diablo, no, fue el diablo El diablo El diablo El diablo El diablo El diablo Asesinato doble Ajá, si ven Soy un pro player Bueno, aquí se acaba el video Es un video corto Ay, Manu Lo presillo Bueno, si quieren añadirme Me llamo Ipo5S0R0B Bueno, hasta la próxima Bye 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 bye